San Pedro 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 le dice que vaya a pedián que espera que muera de vos de mí que se hubiera muerto de contas del diálogo pero ustedes siempre nos dan protección a la estrella de Dios sale volando mientras que yo me voy a hacer morir el vuelo yo sigo viviendo mi vida en mi pago y lo que decían que me importa el vuelo yo sigo viviendo mi vida en mi pago y lo que decían que me importa el vuelo no vivo mi vida jugando a los canos no vivo mi vida jugando a los canos ¡Suscríbete y activa la campanita!